Hola a todos, yo soy Luciano, él es Juan y esto es Kicks and Friends. En el día de hoy tenemos un video especial, algo raro. Estamos en la calle porque vamos a ir a una feria, se le dice acá en Argentina. No sé cómo se le diría en sus países, ya van a ver de qué estilo es y van a entender. Es una feria de imitaciones, de réplicas. Exacto, en realidad de todo, pero bueno, dentro de la feria también hay locales de imitaciones. A lo que venimos nosotros en cuestión es a ver eso. O sea, podés encontrar accesorios para celulares, jueguito de Play, de todo. Claro, eso es original. Claro, tal cual. Pero bueno, también hay imitaciones de ropa, imitaciones de zapatillas. No vamos a decir tampoco dónde estamos porque tampoco es la idea. Ni tampoco venimos a decir que esto está mal. Yo voy a promoverlo. Claro, exacto. Simplemente lo que vamos a mostrar, porque nos lo han pedido mucho, que veamos cómo son las zapas de imitación. Dudo que nos encontremos con las imitaciones esas que son exactas y demás. Calculo que van a ser imitaciones bastante notorias. Así que nada, vamos a ver un poquito de qué se trata, vamos a ver con qué nos encontramos. Y bueno, después de todo el video, les vamos a dar una conclusión, a ver qué es lo que vimos. Y menos mal que volvió frío, aguanta el invierno. Ni bien entrás, te dan una tarjetita de ingreso que la tenés que devolver a la hora de salir, como para tener un control de la gente que hay adentro. ¡Gracias! 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 Estas así, cuánto están? Estas son 2500. Estas son 2500. ¿Todas las que son así, Germax, son las mismas? Sí. Son las mías, que es la que me está privada. Estas que son, bueno, Jordan 1 están 4500. Estas Shadow están 2700. Y todo lo que es Air Force clásicas, 2200. Y estas que son las de Raptor están 3600. Estas están 4800. 4800 también. Y estas también 4800. Estas todas 4800. Estas son las 270, 97, 720. 4800 todas. Estas son las mismas. 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 Gracias por ver el video. Bueno, finalizamos ya el tour, el mini tour que hicimos por acá y si efectivamente es como toda la vida, en eso no cambia nada lo que son los productos, hay muchas casas de películas, muchas casas de juegos, de play por ejemplo, de juguetes, muchísimo, pero bueno, nosotros vinimos para ver algo que ustedes habían pedido que era justamente lo que es la indumentaria y las zapatillas réplica. Exactamente, también corroboramos esto que creíamos de que no nos íbamos a encontrar quizás con las mejores réplicas, que incluso son réplicas que te las venden como originales a veces, estas que queríamos las réplicas 1 a 1 y todas esas, que algún día vamos a hacer algún video sobre eso, vamos a conseguir alguna y vamos a tratar de obviamente poder diferenciarlas con las originales. En este caso son zapatillas que se nota, que son réplicas y mismo también los vendedores que lo dicen, estas son réplicas, estas son réplicas importadas. De hecho nosotros, siendo más chicos, capaz sin tener tanto conocimiento, capaz que vinimos acá, o claro, nuestras familias también, venimos a tipo estos shoppings, y bueno, vos compraste jueguitos, ropa. Compraba jueguitos, cosas de pagar el celu, mismo también a veces era tipo el regalo, o si me tengo que comprar, no sé, también ropa interior. Chorcito de fútbol. Chorcito de fútbol, revenimos. En cuanto a lo que es las zapas, a ver, claramente hay una diferencia muy grande de precio con una zapa original también, o sea, en las Air Force salen, como vieron ahí en el video, 2.200, 2.500 pesos, creo que las de que eran tipo Jordan estaban un poquito caras, igual, arriba de 4 lucas, la verdad es que la calidad de las zapas no es buena, pero salen 2 lucas. Claro, nos medimos en que con 4.000 pesos ya capaz que te puedes comprar una zapada, una oferta de puma, algo, algo que con descuento de adidas, capaz que sí, y obviamente lo que queremos hacer hincapié, que es lo que siempre decimos, es lo que nosotros recomendamos, porque bueno, en definitiva, estás comprando un calzado, y está bueno que esté apto para tu pie. La tecnología, que tenga una garantía también, pero bueno, obviamente si uno no quiere gastarse mucho dinero, simplemente le interesa lo estético por ahí a la zapatilla, que la verdad es que te salen por ahí una Air Force, como decíamos, 2.000 pesos, también te hacen precios, tipo si te llevas 2 o 3, te hacen un precio, o sea, si no sé, va toda la familia y demás, así que nada, en ese sentido, también me sorprendió la variedad de cosas, o sea, había unas Hermas 97 Undefeated, que no tenían nada que ver con las originales, pero me sorprendió la palabra Undefeated, la 2.70 React, eso no me lo esperaba. Claro que eran de las, esas y las Hermas 90 eran de las más cercanas, y bueno, las Roger, que las Roger, la verdad es que es una zapatilla que... Tampoco necesito tanto. Es muy sencilla de hacer fake, pero también mencionar eso, creció mucho lo que es el tema de la cantidad de modelos que había, hace unos años atrás, por ahí solamente conseguías Hermas 90 y Air Force, y hoy en día tenés un montón de modelos 720, 270 React, ya un clásico, las de Raptor, las de Raptor también, que estaban un poquito arriba de 3 Lucas, pero bueno, nos pidieron mucho mostrar esto, este tipo de ferias, nos gustaría ir incluso a algunas que son un poco más masivas, de hecho tenemos un amigo que... Hace rato, hace rato se rumorea que puede haber una colaboración ahí, yo calculo que ustedes lo conocen a Mauro, Mauro Arboracín, Les Amateurs, si estás viendo este video, estás totalmente invitado... No, estás obligado. Estás obligado, nos tenés que llevar de tour a cuál es el lugar que vos tenés que... Claro, donde más cantidad de invitaciones viste, donde más podemos analizar, así que nada, nos debemos esa colabo, y ustedes dejen acá abajo, ¿qué les parecería? De hecho pónganle un like al video, ahí para incentivar a hacer esta colaboración, que la verdad estaría bastante entretenida. Por último, ya saben qué hacer, si no nos están siguiendo en Instagram, acá lo van a tener, sigannos ahí porque estamos subiendo novedades de todo lo que sale, todo lo que se viene, y esta semana seguramente vamos a estar subiendo un videito, un unboxing a Instagram, así que vayan a seguirlo porque va a ser exclusivo de Instagram, no lo vamos a subir acá. Y es exclusivo, exclusivo, ¿eh? Exacto. Es muy interesante, así que estén muy atentos. Pero nada, gente, también si no están suscritos al canal, suscríbanse. Si están viendo el canal por primera vez, los invitamos a clicar en el botón de suscribirse, activar la campanita para ser los primeros en enterarse de cualquier video con toda la data que siempre destinamos. Muchísimas gracias por haberse visto este video, nos estamos viendo a la próxima.